350 personas procedentes de 5 países y 90 ciudades estadounidenses acudieron a la convención anual de Homeboy Industries. Homeboy Industries nació hace 30 años en una pequeña iglesia de Los Ángeles. Hoy, más de 1.500 personas participan en sus programas anualmente. Así, esta organización se ha convertido en el mayor programa de rehabilitación y reinserción de pandilleros del mundo. Queremos ser, pues, un luz para que todo el mundo sepa de una respuesta diferente, más humana, más compasiva. Sherwin García participa en el programa de 18 meses que ofrece Homeboy Industries. He aprendido a ser humilde. Antes era una persona agresiva y ahora respiro profundamente porque al final del día, si me meto en problemas, mis hijos no tendrán madre. Francisco Campos viajó hasta la convención para aprender y compartir su experiencia a lo largo de 20 años con comunidades marginales de Honduras. Muy pocas personas, muy pocas organizaciones trabajando con este tipo de población. Sean Mara, sean Niños de la Calle. Entonces, nosotros estamos buscando todo lo que nosotros podemos. La alta participación internacional en el evento refleja la existencia global de una problemática local que, según sus organizadores y participantes, requiere de soluciones integrales y no únicamente medidas de fuerza. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.